Hola que tal amigos de Malabras TV, mi nombre es Alejandro y hoy les voy a dar un tip acerca de las insolaciones. Las insolaciones son todos aquellos trucos que se trata de que la contact se mueva lo menos posible. O se desplaza, pero en movimientos muy lentos. Un error común que se comete al hacer insolaciones es hacerlo muy brusco. A la hora que se empieza se trata de hacer como todo muy rápido. Y la verdad es que a mi me gusta más el juego que es lento, se ve más fino, más elegante. De hecho, entre más lento lo hagan, más control y más perfección van a lograr en su juego. Poner muchísima atención en la coordinación manojo para lograr que se mueva lo menos posible. Bueno, este fue un tip de contacto, gratis. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos. ¡Gracias!